Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Desechando la cual. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo está usando el ejemplo continuo de una persona que se desvía a un barco que naufraga. Es decir, o sea, una persona es como esa nave, ese barco que se desvía, que se pierde, que está naufragando en el tamar. Y así es la persona que se desvía, que se desvía, que está naufragando así muchas veces, ese creyente como un barco. ¿Cuántos son naufragados? Hay una canción, una sacerdote, que se llama el cuerpo del sol de la fe o en la fe. La palabra de Pablo Rivera. Él es muy bonita en la canción. Amén. Dice la canción, una de la droga, hay una nave que es perdida en alta mar, está clamando que la vayan a buscar, pues la ha soltado una fuerte desprestada y quiere regresar y quiere regresar. O sea, cuando hay una nave que es perdida en alta mar, se está refiriendo a esa alma perdida, a aquel mediente que se ha desviado. O sea, si hayan escuchado esta salsa, es muy, es impactante, toca en tu corazón. A ver, porque está hablando de aquel que está, aquel que se ha desviado, aquel que se ha salido de los propósitos de Dios, de la voluntad de Dios, que está afragando. O sea, esta canción habla de que ese creyente es como un barco que está aquí, ya está más perdido, está afragando, está siendo azotado por la fuerte sola, por la fuerte tormenta, está siendo azotado y está a punto de perderse. Y dice que quiere regresar y quiere regresar, pero está ahí como que algo lo tiene que no regresar. O sea, ahora que quiere regresar, es que nuestra vida es como un barco. Muchas veces esos barcos se están naufragando, barcos que están perdidos en la tamara, que ha azotado por la fuerte tormenta. Hay un libro y una película que se llama la tormenta de tormenta, ¿cuándo lo han visto? Amén. Amén. Y habla de un barco que quiero llamado el Andréa Galli. Este fue un barco que lo aprobó y se perdió en una de las tormentas más fuertes de la historia. Produce, esta tormenta produjo molas, porque eran molas de 12 a 15 metros de altura, ¿sí? Imagínate. O sea, viento de casi 200 kilómetros por hora, es tremenda tormenta. Pero es que ahora la tormenta perfecta, porque se unieron como tres tormentas a la vez. Algo tremendo nunca ha sucedido. Y vemos que este barco pesquero Andréa Galli, no aprobó y se perdió. Se perdió porque no escuchó ciertas advertencias que se le hicieron. ¿Sabes? Hay muchos paralelos en este barco del Andréa Galli y nosotros. En este barco se cometieron errores carrafales, errores que podían haberse evitado, los cuales son los mismos errores que gente comete, que hace que su vida, fíjame bien, que hace que su vida espiritual su fe, su fe, no plaga, hasta que se pierda. Porque si tú has visto la película y tú has visto el libro, este barco pesquero, se muere a Dios. Recibió advertencias, pero no las consideró, no las tomó en un pañetano. Comezó Andréa Galli en su namorario y en sus tormentas, fue hundido, fue perdido. Quiero predicarle sobre muchas advertencias para que no os hagáis. Hechos 27, versículo 8, aquí vemos que el apóstol Pablo se encuentra en un barco. Y este barco también está en una tormenta. Y está un barco plagando. Y el apóstol Pablo había dado esa advertencia de no saltar, de quedarse, de seguir su consejo, pero no lo escuchaba. Hechos 27, versículo 8. Dice, y costeando con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Cera. Y aquí no ha pasado mucho tiempo, siento ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno a Pablo y hasta donde estaba, diciéndoles, valores, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, diciendo a un incómodo el puerto para invernar la mayoría de los dos apartamentos de Egipto si pudiesen arribar a venirse el puerto de Greta, que mira a los del norte y sudeste, e invernar allí, y soplando una pieza del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron ángeles e iban costeando Greta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurocitlón, Eurocitlón, perdón. Diciendo arrebatar la nave y no pudieron poner luego al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y al viento corrido al sotamento de una pequeña hija llamada Claudia, con dificultad por recoger ese infe, y una vez subido a bordo, buscaron esfuerzo para seguir la nave, y teniendo temor de dar en el siguiente, arreglaron las velas y quedaron a la lima. Pero siendo combatidos por una curiosa tempestad, al siguiente día empezaron a largar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojándonos a pared contra la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Versículo 21 Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie, en medio de ellos dijo, había sido por cierto conveniente, oh barones, haberme oído, y no salvar de creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Dice, hubiera sido conveniente haberme oído, haber escuchado esta pertencia y nos hubiéramos librado de pasar por esta tormenta. Si está solo bien escuchado, muchas gracias. Escucha la pertencia para que no la traigues. Quiero hablarles primeramente de nuestra pertencia de llamo. Debemos entender esta tarde, que hay vientos, amén, fuerzas poderosas, que están constantemente tratando de sacarnos de nuestra dirección, sacarnos de nuestro destino, sacarnos de los planes de Dios, de la voluntad de Dios, amén, y eso que tenemos que entender esta noche como cristianos, amén, que hay ciertas cosas, hay ciertos vientos poderosos, amén, que están constantemente, amén, golpeando nuestras vidas, amén, tratando de sacarnos de la dirección correcta. Es como cuando el Señor Jesucristo mata a los discípulos que pasen al otro lado, y ellos van a ver ahí la barca, y dicen que se levanta una fuerte tormenta. El Señor le dice, quiero que vayan y pasen al otro lado, pero hay altas tormentas que se levantan, fuertes vientos, fuertes olas, amén, que el Señor les había dado. Entonces, eso nos da el ejemplo que así es nuestra vida, como esa barca, que estamos navegando en medio de este mundo, para ver vientos fuertes, queriéndonos sacar de la dirección correcta, queriéndonos sacar de la bendición de Dios, amén. Ponlo regular, gente al principio, sabiendo todo esto, amén, muchas veces gente al principio expresa deseos de echarle ganas, amén, que servirá a Dios, amén, pastor, yo nunca me voy a alejar de Dios, nunca me voy a separar de Él, pastor, yo voy a estar en la puerta de la mar, ahí voy a estar. Y no se dan cuenta que su vida es un navegar, que se van a encontrar con fuertes vientos que van a quererte sacar de los propósitos, van a quererte sacar de tus promesas, de lo que tú te comprometes, promete a quien te ama, que se compromete y decir, eh, yo voy a servir a Dios con todo mi corazón, yo no me voy a apartar, yo voy a estar ahí bien gente, yo voy a ser esto para Dios. ¿Cuántos saben qué? Somos así. Amén. Yo nunca me voy a apartar del Señor, nunca me voy a arreglar, nunca me voy a hacer creer, menos usted, pastor. Es así. Amén. Tenemos que entender qué fuerzas que empiezan, que empiezan a jalarnos, a querer sacarnos del camino, del destino, del propósito de Dios. Es nuestro navegador de esas fuerzas. Vamos a intentar, de alguna u otra manera, sacarnos del propósito de Dios. A veces, son fuerzas internas. Esas fuerzas internas, esos vientos fuertes internos, eh, 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 son nuestra propia carne. Nuestro propio deseo que quieren sacarnos de la voluntad de Dios. Dice el libro de Santiago, capítulo uno, versículo catorce, que somos tentados por nuestra propia convocencia, por nuestros propios deseos, por nuestras propias pasiones, por nuestra naturaleza creída. Amén. Entonces, muchas veces, eh, 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 ese bien interno quiere sacarnos de los propósitos de Dios, del camino correcto, quiere sacarnos de esa fuerza interna que hay en nosotros. Nuestra carne es un constante luchar, un constante batallar de la carne. La carne te dice, eh, que no quieres servir a Dios, pero tu espíritu está dispuesto, dice la vaina. Pero la carne no, la carne está en contra de las cosas de Dios, amén. Haz de cuenta que cada mañana que tú quieres venir a la iglesia, venir a orar, tu carne te dice, eh, está bien calentito en tu cama. Ya se ha metido el pastor por ahí. Haz de cuenta que, que cuando quieres venir a la iglesia, tu carne te dice, no, quédate en casa mejor. Disfruta, mira lo mejor, en internet, que hay un tapicito, un patacón, un loquecito, un huevito frito. Ahí, ¿qué es el culto? Es la carne. Es la carne. Es la carne. Nuestro propio deseo es el caminoso, que quiere jalarnos, hacerlo volver, hacernos caer nuevamente. Pero ahora también hay veces que son fuerzas internas, como son fuerzas internas. Esas fuerzas internas son la gente. Muchas veces hay gente que quiere sacarle los propósitos de Dios sutilmente. Esto muchas veces pasa en los matrimonios. Cuando la esposa no es salva, ni el esposo salvo, está tomando decisión la esposa estratégicamente. También quiere, hey, ya te lo has quedado, ¿cierto? Y saca ahí directamente una estrategia o algo para que el hombre se quede en casa y no vaya a la iglesia. Ya sea esposo, sea hijo, sea padre, sea madre, lo que sea. Hay gente que muchas veces va a ser como si se pierda el tropiezo. Que quiere sacarte los propósitos de Dios, de los planes de Dios. Como también hay circunstancias, las agresionales de la vida. Circunstancias muchas veces tenemos que tener mucho cuidado porque nos pueden sacar los propósitos de Dios. Golpes de la vida. Situaciones que viven. Al menos de este tiempo que hemos estado viviendo la pandemia. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos han perdido sus seres queridos? Están amargados por Dios. Están amargados por lo mismo. Ya no creen en Dios. Antes creían en Dios, ahora ya no creen en Dios. ¿Por qué? Porque les ha sucedido lo que a ellos pensaban que no les iba a suceder. La vida es que estamos en este mundo pecaminoso. Que vamos a tener aflicciones en este mundo. De eso que seamos cristianos no estamos exentos a que no nos pase nada. Vamos a atravesar por pruebas, vamos a atravesar por tormentas, por tiempos muy difíciles, muy duros. Vamos a pasar por lágrimas también. Pero tenemos que tener cuidado que estas cosas de la vida no nos salen de la voluntad de Dios. Son fuerzas que están golpeando muchas veces en nuestra vida. Y una persona sabia, escúchame bien, una persona sabia va a tomar eso en cuenta. Va a considerar todas estas cosas, va a buscar hacer ajustes de todas estas cosas. Va a ser honesto, va a tener cuidado con decisiones, con virtudes, con ciertas cosas. Va a tener cuidado con cierta fuerza que va a golpear su vida, que es sacarlo. A creer que el naufrague se pierda. Una de las reglas que tienen los pescadores es que cada pescador debe saber sus límites y debilidades. El barco Andréa Caer es lo que falló en el cielo. No consideró sus límites y sus debilidades. Estuve en la película del hombre que aún experimentado en el mar. Era un tremendo pescador, un tremendo capitán. Pero no consideró sus debilidades y sus límites. No pudieron reconocer que se estaban pasando aguas peligrosas. No se pudieron medir hasta que ya era muy tarde. Cuando se dieron cuenta ya era muy tarde. Ya no podían hacer nada. Estaban en el ojo del huracán. En el ojo de la tormenta. Ya no podían hacer nada. Él te mete con nuestra tendencia. Amén. No reconocer nuestras debilidades. No reconocer nuestros límites. Nosotros tenemos límites. Tenemos debilidades. No podemos atravesar aguas peligrosas. Debemos reconocer nuestros límites en nuestras debilidades. No somos tan fuertes. No somos tan fuertes. No somos tan fuertes como lo pensamos. No podemos vencer la tentación. No somos tan fuertes. Necesitamos reconocer nuestras debilidades. Necesitamos estar atentos a ellos. Necesitamos estar atentos a ellos. Necesitamos ser atentos a ellos. ¿Verdad? Yo tengo debilidades. Yo tengo ciertos límites que no puedo atravesarlos. Tengo que tener mucho cuidado. Tengo estas debilidades que tengo que mantenerlas a rayas. No puedo. O sea, en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 40 y 41. El Señor estaba en el monte en Semarín. Y el Señor estaba orando. Y había oído con su discípulo y le dijo. Hey, tienen que orar. En pocas palabras, van a haber situaciones que se van a venir. Vamos a apuntar ciertas situaciones. En pocas palabras que están diciendo. Vamos a apuntar ciertas dificultades. Cosas van a venir a golpearnos. Van a venir a golpearles a ustedes también. Y tienen que estar preparados. Tienen que reconocer sus debilidades. Y el Señor estaba diciendo a orar a que ellos oren. O sea, que se mantengan alertas. Que se mantengan vigilantes. Dice en Mateo 26, 40. El Señor también lo leo a sus discípulos. Los halló durmiendo. Y dijo a Pedro. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velar y orar. Para que no tengáis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto. Con la carne. Es débil. O sea, muchos no consideran que cada día estamos en tentación. Cada día. ¿Cuál es la oración modelo que el Señor les dijo a sus discípulos? La oración del Padre Pedro. ¿Qué dice una parte de la oración del Padre Pedro? Y no nos mete en tentación. O sea, orada. O sea, cada mañana tenemos orada. Cada día tenemos orada. Cada día vamos a mejorar. Sabemos que somos débiles. No hay que reconocer esa área. ¿Por qué? Porque podemos caer en tentación. Usar esas oraciones. Cada día y mañana. El Señor líbrame de toda tentación. Líbrame del carro del diablo. ¿Por qué? Porque reconozco que mi carne estaba estrellando conmigo. Mi carne no quiere que yo haga la voluntad de Dios. Amén. Yo conozco mi pasado. Y yo sé que si yo me descuido. Si yo paso a horas peligrosas. Me voy a perder. Me voy a desviar. Y por eso es mi oración entre agarrados de Dios. Hay personas que sueltan la oración como si nada más. Ya está. Ten cuidado. Porque eres propenso a caer en la tentación. Cuando un cristiano suelta la oración. Está propenso a caer en cualquier momento. Amén. Eso te puede ir antes. Yo también. Amén. Amén. Quiero hablar de las transvertencias de Dios. Antes de que una persona caiga en la tentación. Dios siempre. La agredencia. Dios siempre la agredencia y señales. Para que tengamos cuidado. No. 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 en el mensaje y no escuchando los consejos, o muchas veces, vienen por medio de la predicación, como ahora, mientras escuchamos la predicación y tú sabes que Dios te habla, muchas veces Dios nos abrió la primera vez, sino nos habla la primera predicación, pero muchas veces nos enojamos, sacamos nuestro corazón, nos enojecemos y pasamos la palabra bien en el camino en nuestro corazón, nos enojecemos un lado y pasamos para el otro, muchas veces la abertencia viene a caber hermanos, hermanos que cogen, nos hablan, nos dan una abertencia de Dios, y no hacemos caso muchas veces ni a nuestros hermanos, o muchas veces de Dios tú mismo, has escuchado una vez de Dios te abierto, de alguna cosa que no hagas, has escuchado una vez la voz de Dios, Dios también habla, Dios habla hermano, Dios habla, y él dice que su voz, amén, son fuertes, la voz de Dios es fuerte muchas veces, como también la voz del pastor, la voz de la predicación, la voz de nuestros hermanos es fuerte, pero no escuchamos esa abertencia, a veces por ahí escuchamos una voz que en el medio nos está diciendo que se distingue por ahí, pero no la consideramos, no creemos que sea Dios, no creemos que Dios habla a todos, ¿sabes el problema? ¿por qué muchas veces no queremos escuchar la abertencia? ¿por qué muchas veces? ¿por qué muchas veces nos hace difícil escuchar? ¿por qué esta tendencia? ¿sabes por qué? porque muchas veces no tomamos, no consideramos, porque muchas veces queremos lo que queremos, queremos lo que queremos, ya sabemos lo que queremos, para lo que queremos escuchar la abertencia, si estamos tan involucrados, estamos tan decididos lo que queremos hacer, muchas veces si venimos y hablamos, muchas veces hay gente que viene a pedir una decisión a pedir un consejo, antes de pedir una decisión a un consejo, ya sabe lo que ellos quieren hacer, ya están decididos lo que van a hacer, yo no sé para qué vienen a la abertencia, si van a terminar haciendo lo que ellos quieren hacer, pero eso es lo que hace muchas veces la abertencia, ya sabemos lo que queremos, ya tenemos los ojos puestos en algo en lo que queremos, y no hay nada que nos pueda sacar de allí, no hay nada que nos pueda sacar desde esa dirección, no hay nada que nos pueda evitar ahí esas aguas peligrosas, pues son aguas peligrosas, pues son aguas peligrosas que nos dirigimos, no escuchamos de verdad, eso, es que gritaron a unos pescadores y acerca de por qué muchas veces fracasan y por qué muchos barcos pesqueros se pierden como una fraga, y ellos dijeron, amén, el 90% de los barcos pesqueros, los capitanes dijeron, no escuchan la abertencia, siguen a pesar de que han sido abertidos, no escuchan, ven la abertencia, escuchan la abertencia, pero como que si no fueron para ellos, y siguen sin hacer lo que pasó, con este barco de la caída, sabes, hay una tendencia muy poderosa que es del pueblo, y se convierte en una lucha por nuestra voluntad, no queremos nos dejar muchas veces nuestra voluntad, no es nuestro orgullo, queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer la voluntad del caballo, sabes cuál es la voluntad del caballo, ya, si no lo has hecho todavía, no se te ha contado, cuál es la voluntad del caballo, muchas veces queremos hacer esa voluntad, se trata de que un chico, un hacendado, un hacendado, un hacendado tenía un caballo muy, muy hermoso, caballo blanco, y era el dinero, y estaba enamorado de una chica, y era cristiano, y el caballo decía, señor, me gusta esa chica, me encanta, quiero que sea mi esposa, y dice, señor, pero yo voy a esperar tu voluntad, yo voy a ser tu voluntad, y resulta que cada día, este hombre va a ver a su, a, a esta chica, estaba de novio, cada día, y otra vez, pero ese señor, que se haga tu voluntad, yo no voy a hacer nada, que no sea tu voluntad, y así va sucesivamente, todos los días, todos los días, a las recondidas a Dios, señor, hoy voy a tomar una decisión, si el caballo me lleva, hasta donde vive esta chica, yo entenderé, que tú quieres que yo, por una relación con esta persona, que yo me case con ella, pero si el caballo no me lleva, yo entenderé, señor, que no es tu voluntad, y así fue, al día siguiente, así mismo, él va, con su anillito, amé, iba ahí, con sus flores, y se sube al caballo, y le dice, ok, se va de caballo, que se haga la voluntad, señor, y el caballo lo cogió, y lo llevó hasta la, hasta la casa de la muchacha, y el hombre cuando llegó, dijo, y se llevó a la muchacha, y se llevó a la muchacha, el caballo conocía el caballo, era el mismo camino que conocía, no conocía otro camino antes, y él sabía que el caballo, que lo iba a llevar, siempre a la misma voluntad, por eso le llamamos, hacemos la voluntad del caballo, porque nosotros sabemos, donde queremos ir, que nadie, que nos quite de esa dirección, de ese camino, donde queremos ir, de lo que queremos hacer, queremos hacer nuestra voluntad, y no creemos que nadie, doble de nuestra voluntad, que nadie nos diga, lo que tenemos que hacer, que nadie, es lo que yo quiero, no creemos, doble de nuestro, ¿sabes? hay muchas razones, por cual, muchas veces, o sea, creemos, hacemos la voluntad, y queremos escuchar, advertencias, número uno, creen que están tratando de privar de algo, por eso es que no escuchan las advertencias, porque creen que están privando de algo, o sea, en realidad, en realidad, tenía uno de los cargamentos más grandes de pescado, había estado atrapando pescado por 30 días, y llevaban un monto, casi de 150 mil dólares, esto era algo increíble, una tremenda pesca, un tremendo éxito, más de 150 mil dólares en pescado llevaban, imagínate cómo sonaba la advertencia a su competencia, ahora, que saben que hay una tormenta, y imagínate cómo sonaba todo esto, te recomiendo que te regreses, aunque pierdas tu sacramento de pescado, aunque pierdas esa cantidad de dinero, ¡regrésate! pero ellos no quisieron soltar ese cargamento, quisieron proceder, nuevamente, pero cargados con ese cargamento, no resultaron, ¿por qué? porque creyeron que estaban privando de algo, y dijeron, regresense, van a tener muchos dinero, sí, en verdad, pero regresense, están a tiempo de regresarse, pero es lo que esto me pensó, me están privando de algo, no quieren que quizás yo sea feliz, que yo sea exitoso, y yo alcance la pesca más grande, esto me pensó que te estaban privando de algo, y sí, muchos, muchos creyentes, que piensan que te están privando de algo, ¿sabes? no te están privando de algo, lo que te están privando es que te vayas a aguas profundas, a aguas peligrosas y de tierras, de eso te estamos privando, de eso te está privando Dios, amén, la otra razón de no escuchar la referencia, es que piensan que sí pueden, porque es lo que pasó con el cuerpo vital de la guerra, pensaba que él sí podía, pensábamos atravesar, no pasa nada, yo conozco a los males perfectamente, y lo podemos hacer, y ahí están todos, sí, vamos a hacerlo, se puede, así son muchos cristianos que creen que sí puede, que pueden vencer todo, que creen lograrlo a hacerlo a su manera, uno de los engaños más fuertes es que sí, sí podemos soportar ciertas generaciones, y ese es el engaño del diablo muchas veces, que podemos soportar ciertas generaciones, no como otros que no pueden, porque son de ellas, yo sí soy fuerte, a él le dice, mire, que crea que, que crea que sea fuerte, mire que no, muchas veces pensamos, aquí yo soy como el otro, comenzamos a comparar, él cayó y no voy a caer, yo sí puedo, a mí no me va a vencer el diablo, a mí no me va a vencer la tentación, pastor yo puedo entrar en la discoteca, y aquí yo no puedo beberlo, puedo ir a mi boca y allí, para, ¿ok? anda a la discoteca y quédate parado allí, como que si él es tan fuerte, como que si él es supermán, martichita, ni ellos tienen, tienen el cuerpo a esta tentación, tenemos a pesar de que somos inferentes, somos adivina formada, somos los queridos, el querido de Dios, querido de Dios favorado, y ahí vamos a meter una cabeza, donde la creemos, ¿por qué? porque si podemos, creemos que tenemos una ventaja sobre lo demás, quiero hablar de manteniendo la dirección, manteniendo la dirección, ¿sabes? mantener la dirección de nuestras vidas, va a perder mucho, en que si podemos escuchar, la recompensa, si queremos mantener la buena dirección, una dirección correcta, va a perder mucho, de cuánto queramos escuchar esa pertencia, de cuánto realmente nos vamos a abrazar esa pertencia, va a depender de eso, en nuestro texto, el apóstol Pablo está recalcando este error, recalcando a la capitana, a los que estaban allí, de por qué hicieron caso, por qué no escucharon la pertencia, no hubiera moligado de todas estas cosas, no hubiera moligado de todas estas pérdidas, por qué no escucharon la pertencia, versículo 21, en nuestro texto, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo, había sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, había sido conveniente, haberme oído, y no zarpar la decreta, tan solo para nacimiento, y el desperdicio de imperdidad, si tan solo la gente no hubiera molido, pero son muchas veces, porque no escuchamos la pertencia, no la avanzamos, sabes, mantenemos un ley de que siempre recalca, de la verdad, de escuchar la pertencia, de que tú escuchas la pertencia, de que te mantengan en los caminos de Dios, para defender de que tú escuches la pertencia, que te mantengan la voluntad de Dios, para defender de ellos, amén, aquí podemos quizás entender que Pablo, está tratando de apuntarles con el dedo, tratando de decirles a ustedes, les dije que no lo hicieran, pero ahora ya ven lo que han hecho, por no escuchar, por su insobediencia, por rebeldes, o sea, el doctor Pablo, no es que lo esté señalando, como muchas veces cuando, ¿cuántos se acuerdan que cuando, eran pequeños, amén, las madres no regañaban, ya viste, tenés que lo hiciera, ahora anda vuelve a hacer de nuevo, yo sé que el apóstol Pablo no esté diciendo eso, ah, viste que me lo decís, anda vuelve a hacer de nuevo, como no, no lo que le estoy diciendo eso, no es que está tratando de, de señalarnos, de, de, de buscarlo en ese momento, sino que sencillamente, el apóstol Pablo quería que entendían, que es tan importante, escuchar las pertencias, que es tan importante, escuchar las pertencias, porque las pertencias son buenas, no son malas, muchos tenemos la teoría, que las pertencias son malas, no son malas, son buenas, son buenas las pertencias, y eso es lo que tenemos que entender, y eso es lo que tenemos que, que, que entender esa relación, de aclarar esa relación, las pertencias son buenas, y una de las cosas que tenemos que entender, es que Dios sabe un poco de nosotros, Dios sabe un poco de nosotros, nosotros no las sabemos más que Dios, porque quien nos hizo, quien nos formó, nosotros no podemos saber más dentro que Dios, Él conoce nuestro camino, conoce nuestra andada, conoce el año pasado, conoce nuestro presente, nuestro futuro, quien puede saber más que nosotros, sino nuestro Dios, amén, Dios sabe más que nosotros, y quiere lo mejor para nosotros, por eso son las pertencias, no seas cerco, escucha las pertencias, escucha, para que luego no te amentes, para que luego no vengan, me dejes a la culpa, apuramiento, asuntamiento, oh Dios, ¿por qué no me lo dieron? Es porque no me hiciste escuchar, pasaste de alto, una verdadera, no te importó, sabía que esas aguas, eran peligrosas, sabía que aquí, se aproximaba, una tormenta, una cara, pero sin embargo, te metiste a salir, y no pagaste, vemos el versículo 22, en fin, dice, la corrupción de Dios, revela, en estos versículos, dice, pero ahora, os exhorto, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida, entre vosotros, y no solamente, de la madre, porque esta noche, ha estado conmigo, el ángel de Dios, de quien yo soy, y aquí he sido como padre, y aquí vemos, el corazón de Dios, en medio de muchas veces, de la tercera, en medio de muchas veces, en el último, dice Dios, cuando hay un arrepentimiento, cuando hay un reconocimiento, es verdad, la regla, que si necesita ayuda, vemos el corazón de Dios, allí, porque no habrá pérdidas, de vida, pues no habrá veces, las pérdidas, van a haber ciertas consecuencias, pero tranquilo, que yo voy a estar hecho, hombre, pues es cuando hay un reconocimiento, el otro barco femenino, de la Andrea, llamado Hanna Gómez, tiene el récord más grande, de pesca, y es llevado, por una mujer llamada, Linda Gensa, y ella dice, ¿cuál ha sido el éxito, de por qué tanta pesca, de por qué ha batido, los récords de pesca? y ella dice, he pasado por muchas tormentas, pero siempre escucho las advertencias, he pasado por muchas tormentas, y ese ha sido mi éxito, de mantenerme correcto, mi éxito, de, 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 de tener el récord, de ganar de pesca, porque siempre he escuchado las advertencias, nunca he ido más allá, sino que me he regresado, con lo que he tenido, con lo que he pescado, y me he regresado. ¿Por cuántas tormentas hemos pasado? ¿Hemos escuchado las advertencias? Ahora estamos dispuestos a escuchar las advertencias. Dice el Proverbio, capítulo 12, versículo 15, Proverbio 12, 15, dice, El camino del necio es derecho a su opinión, el camino del necio es derecho a su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio, el que obedece a la advertencia es sabio. La nueva traducción viviente dice, los necios creen que su propio camino es correcto, pero los sabios prestan atención a otros, prestan atención a las advertencias. La reina valera contemporánea dice, el necio piensa que va por buen camino, pero el sabio presta atención a la advertencia. Pero el sabio presta atención a la advertencia. Proverbios 4, 13, dice, Retén el consejo, con otra palabra, retén la advertencia, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. La Dios habla hoy, dice en este texto, apérrate a la instrucción y no la destruyes, pon en práctica, pues vida para ti. La advertencia es vida para nosotros. La nueva traducción viviente dice, apérrate a mis instrucciones, no las dejes, no las dejes ir, cuídalas bien, cuídalas bien, porque son la clave de la vida. Las advertencias. Es lo que nos va a llevar a una decisión correcta. La que nos va a limpiar las manos del amante. Las advertencias. ¿Qué pasaría si no hubiera en ciertos lugares ciertas advertencias, como muchas veces en una malla que está componente? En esa malla muchas veces que está componente hay una advertencia, no lo paga el corriente. Hay una advertencia y tú sabes que eso tiene el corriente, no va a tocar. ¿Por qué sabe que el corriente no tiene una advertencia? Advertencias humanas. Nos libra de la muerte. ¿Cuánto estamos dispuestos de luchar las advertencias? ¿Cuánto? ¿O cuánto pensamos que vamos por un camino y no necesitamos las advertencias? No necesitamos una decisión. Ten cuidado que tu cuerpo no la traje, que tu vida espiritual no la traje y termines perdiendo un detalle. Cierro con este tronco al estar de esta canción de él, del Puerto de la Paz. Dice, ¿cuánto dolor siento un alma? ¿Cuánto dolor siente un alma que se da cuenta que ha dejado la paz de Dios y la esperanza por el mundo del pecado? Se siente de mayor quisiera regresar. Dice, ¿cuántas naves desde el pueblo han apragado en esos mares? Otros caminan a montantes porque la ruta ya perdió. ¿Sabes? Este cantante abre de aquellos que no escucharon las aprendizas. Es que perdieron, que no apagaron en su vida espiritual y su fe. Terminaron cadiéndose. ¿Por qué? Porque no supieron escuchar las aprendizas. Terminaron con las peligrosas y terminaron hindiéndose, perdiéndose y perdiendo la voluntad de Dios para subir al propósito de Dios para subir. Escucha las aprendizas. Escúchalas, porque son de bendición. Quiero que la casa en el alto buscado, para que le dices a Dios, nadie mirará a nadie, toda la casa en el alto buscado. Dios, está en este lugar. O la casa en el alto buscado. Escucha la acertencia para que no no plagues, para que no te cuidaras. Dios, Dios, no te amaba rápidamente. Tú estás aquí. Tú antes servías al Señor y te la acas y te apagaste. ¿Por qué le ponías la cabeza a los caminos de Dios? La otra es tu mano y yo estaré a la hora de ti. Ayudía. Quiero hablar con la mamá de la iglesia. Muchas veces no está atreza pecaminosa. Él no escuchaba las acertancias como no hay de la iglesia. ¿Cuántos más recibió? Recibió la llamada de Fana, pero no ni siquiera la consiguió. Estás un heredito, retrocede. Hay una fuerte tormenta que te están dirigiendo hacia aguas peligrosas. pero este hombre no escucha. Este hombre pensó que se lo estaba privando de una gran persona. Que quizás se le envidia, pero estábamos llevando de algo. Este hombre pensó que podías o si solo. Pensaba que podías salir de todo eso. Que no lo estaba ni nada. eso no lo puedo salir de Yo si puedo hacer eso. Puedo salir de la tormenta. Sin ningún problema. Se me da todo esto. Sé por qué camino me estoy dirigiendo, no sé si lo que me digan. Y muchas veces es el no tranquilo. Sé lo que estoy haciendo y es un maricito como para que me tengan mi bien o me estén diciendo las cosas. Qué triste mentalidad. Sabes, esta película de 90 mujeres de libro es real, es de la vida real. Sucedió fue en 1991, sucedió algo real. Cuando no escuchaba esa pertencia, ¿cómo terminó? Seis hombres y titulantes terminaron el universo. gran oportunidad de verdad. Qué triste cuando no se escuchan las alertas. Qué triste cuando no escuchamos, no consideramos la alertencia de nuestro pastor, la alertencia de la predicación, la alertencia de nuestros hermanos, de nuestro propio Dios, que nos habla cada día. Pero nuestra fe queda, no quiere doblegar nuestra voluntad, querer hacer nuestra voluntad, querer hacer lo que nosotros queremos, muchas veces nos lleva a una pérdida de los planes y propósitos que le dio para nuestras vidas. Y es triste hermano, que no suceda eso. Y no sucede eso. Escuchemos la alertencia de Dios. Seamos sabios. Dios sabe lo mejor que nosotros. Dios sabe lo mejor que Es la Biblia que los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Es algo que nosotros. Nosotros nunca podemos saber más que Dios. Nunca. Dios sabe más que nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender. Quiere lo mejor para nosotros. Por eso son las que pertenecemos. Porque quiere lo mejor para nosotros. Cuando vamos a considerar cuando vamos a doblegar nuestra voluntad y vamos a escuchar nuestra pertenencia. Vamos a cantar una palabra del Señor. Si quieres venir a enfrentar este viento y vamos a adivinar al buen Señor. ¿Quieres dirección? ¿Quieres consejo? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Hay ciertas decisiones que quieres tomar. Entonces necesitas la voz de Dios escuchar la voz de Dios. La pertenece de Dios. Porque no nada mejor que escuchar la de senten a ni o h o o o o o o o o ¡Gracias! 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 También que Dios nos comenta. Recibió una llamada. Pero en la llamada, y el padre coincidió. Muchas veces somos así. Vamos a escuchar a Cortés, pero vamos a seguir con el hermano. ¿Quieres alcanzar el éxito? ¿Quieres alcanzar un alma? ¿Quieres crecer en Dios? si quieres alcanzar la voluntad y quieres mantener la voluntad de Dios quieres mantenerte firme en el camino correcto siempre es mucha pertencia siempre es mucha pertencia y ten en cuenta y considera que hay fuerzas internas y fuerzas internas que quieren desviarlos y de qué considerar eso hay pertences hay mucho cuidado porque en este tiempo tiempo donde en cualquier momento que yo le he en este tiempo muchos cristianos se están desviando están aplagando eso están aplagando espiritualmente están perdiéndose saliéndose la voluntad de Dios en este tiempo también en un tiempo donde deben estar agarrado Dios se están saliendo ¿por qué? porque no escuchan a la iglesia pero no quieren escucharse a la iglesia y es triste escucha la iglesia mantente firme mantente firme creyendo también que Dios quiere lo mejor para ti que Dios quiere lo mejor para nosotros amén Él sabe lo que nosotros amén el domingo el domingo una hora que le presentaría la promocion así que el año vengan se van a caer a Dios y piden a alguien esto es todo vamos a pedirnos vamos a agradecer a Dios por todo lo que ha hecho hermano Carlos se puede levantar su voz y le pido su oración y agradezco Señor por todo lo que ha hecho Padre te damos gracias Señor una vez más, gracias Dios por tu palabra ayúdanos Señor a ponernos a ti Padre ayúdanos Señor se obediente a tu palabra Señor ayúdanos Dios sabemos Señor que cumplir es el control de todo el que tú quieres